Técnica a propósito de Internet, un poco una polémica que se generó en las últimas horas si es necesario estar realizando alguna regulación de las formas y los contenidos de la nube que cada día crece más, nos sorprende y sabemos que es imparable. Ayer se armó una polémica a raíz de declaraciones de Martín Sabatella en una entrevista radial por la mañana en la Rock and Pop donde él hablaba de la necesidad de actualizar la actual ley de medios a raíz justamente del acuerdo con Clarín y en la declaración dijo siempre es bueno que la sociedad piense y debate acerca de qué cosas deben ser reguladas por el Estado y habló justamente de incluir a las nuevas tecnologías. A partir de esta declaración donde usó la palabra regulación en Internet se armó un debate sobre la propuesta del titular del AFSCA de regular Internet. No fue una propuesta formal, no fue una propuesta en nombre del AFSCA, realmente no fue una propuesta y durante todo el día hasta que Martín Sabatella salió a aclarar comenzó a circular el rumor que el gobierno quería regular Internet lo cual sí sería una tragedia, vamos a hablar ahora en instantes de la neutralidad de la red. Sí, pero en algunos medios no se usó la palabra regular o sino como controlar, ya lo tomaron en realidad fue volcado hacia ese lugar, como que hay un control sobre la red y los contenidos. Operaron a partir de la degrabación de la entrevista radial. Martín Sabatella a las 2 de la tarde tuiteó, no está en la agenda ni en las facultades del AFSCA la regulación de los servicios de Internet. Es cierto que hay servicios audiovisuales vía Internet, TV y radio que transmiten esta plataforma y no están regulados, merece debate. Siempre es bueno que la sociedad piense y debata acerca de qué cosas deben ser reguladas por el Estado. Estoy a favor de las regulaciones que garanticen el acceso igualitario, la libertad y la pluralidad. Nunca de la regulación de contenido. De todos modos, para despejar dudas y malversaciones, la regulación de Internet no está en la agenda ni en las facultades del AFSCA. Y es interesante hacer hincapié en la diferencia entre la regulación de acceso y regulación de contenidos. Justamente lo que significa la neutralidad de las redes, que todos los datos tengan la misma prioridad y que el BID, que es la unidad mínima de información, pueda ser distribuido entre dos nodos. Por ejemplo, mi casa y tu casa, Pablo. Y que ahí no intervenga nadie. ¿Qué es lo que quiso decir Sabatella? Es verdad que la ley de medios no incluyó nada que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Y hoy sabemos que se transmiten programas de televisión por Internet, programas de radio por Internet. Y en ese sentido, la ley de medios no lo contempla. Eso sí tendría que ser actualizado. Ahora, de ahí, a regular los servicios de Internet, como hace muy poquito se intentó en Estados Unidos, lo que querían hacer en Estados Unidos con los proveedores de Internet es que se cobre como la electricidad. Por ejemplo, vos usás más electricidad, pagás más. Y lo que quiere hacer Estados Unidos, que es muy peligroso, es vos usás más Internet, pagás más. Y entonces, allí la neutralidad y la libertad de acceso para todos sería desigual. Es decir, vos ves mucha serie por Internet, pagás más. Bueno, afortunadamente, esto no ocurre. Pero ¿de qué manera se podría regular algunas cuestiones que, por ejemplo, en televisión ocurren? Nosotros tenemos un horario de protección al menor, ¿no? Hay determinadas escenas y contenidos que no se pueden emitir porque los chicos pueden estar mirando. Hoy por hoy la computadora está en casa todo el tiempo y también los chicos pueden pasar por ahí. Y es verdad, uno puede con el control remoto decirle al nene, no, esto no lo mirás. Pero la programación y la regulación dicen que a tal hora vos no podés pasar determinados contenidos. El Internet está libre todo el tiempo. Quizás habría también que empezar a pensar alguna forma de regular o de generar accesos limitados para determinadas edades. Bueno, pero eso existe, el control de padres existe. Sí, está bien, pero en realidad, a ver, uno, desde la televisión nosotros no emitimos ese contenido. En Internet lo tenés todo el tiempo. Y es responsabilidad de los padres, es verdad, como vos decís, pero un chico puede acceder ahí si ese control no está hecho previamente por los padres. Está ahí. Nosotros en televisión no podemos pasar ni utilizar determinado lenguaje ni hacer imágenes violentas. Por ejemplo, vos podés tener pago un servicio de pornografía en el canal de cable, ¿no? Sí. Pero vos le ponés un control a la tele para que tu hijo no acceda a ese canal. Es lo mismo, está disponible. ¿Y vos podés hacer lo mismo? Podés hacer lo mismo en la computadora. Pero vos tenés accesos libres a esas cosas, no pagos en Internet, y cualquiera puede entrar y verlo. No, 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 vos podés poner un control para niños que haya que tener clave para acceder a la conexión de Internet en tu casa. Vamos a hablar. Te prometo que voy a preparar un especial de control. No, porque está bueno, me parece, el debate está bueno, porque además después ocurre muchas veces que un determinado video se sube, ¿no? Una información se viraliza, lo toma todo el mundo. En realidad me lo sacaron, nadie se hace responsable, muchas veces no se hace cargo de las cosas que se difunden y automáticamente salen para todos lados. El tema de la música también estaría bueno debatirlo, ¿no? Cómo es el tema de si pagar o no pagar, si es libre o no libre, si se... Me parece que hay un montón de temas porque la difusión cada vez es más grande y esto es imparable y va a crecer cada vez más, ¿no? Así es. En algún momento va a necesitar debate. Está interesante la charla. Uy, tenemos que ir a la ciudad. Mirá, se nos hicieron 11 y 27 hablando con Irina de estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Vamos a ver.